¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida a un nuevo vídeo del canal. Estoy dando un paseíto por la playa de la Patacona de Valencia, hace una noche espectacular, una temperatura muy agradable, y estaba pensando hace un ratito en una anécdota que me sucedió esta mañana y me he dicho, mira, la voy a compartir con los seguidores y seguidoras del canal, me gustaría saber vuestra opinión, a ver qué pensáis. Tiene que ver con la atención al cliente, con las técnicas de venta, con satisfacer a la gente, al fin y al cabo, también con la intención de vender más, porque las empresas o los negocios en general, sobre todo las tiendas o los comercios, como es el caso del que te voy a comentar, pues necesitan vender y vender más, ¿no? Para mantenerse en el mercado, para que las competencias no los eche a un lado, ¿no? Y, bueno, el tema empieza porque me he empezado a tomar kombucha, no sé si os sonará, lo he comentado con la gente de mi entorno y no les suena. La kombucha es una bebida probiótica que se obtiene de la fermentación del té. Como otros probióticos, una de las características que tiene es que mejora mucho el sistema digestivo, o eso dicen, tienen propiedades muy beneficiosas para la salud, sobre todo para el sistema digestivo y sistema inmunitario. Yo llevo tres días tomándolo nada más y, bueno, todavía no noto nada. Si alguno de vosotros, seguidores del canal, la ha tomado, la está tomando, la quiere recomendar, la quiere desaconsejar porque la ha sentado fatal o lo que sea, dejádmelo en los comentarios porque lo valoraré. Yo estoy, de momento, empezando a experimentar, a ver si noto algo en eso. Bueno, en definitiva lo que va a hacer es mejorar las bacterias buenas que tiene mi sistema digestivo y eso se va a relacionar con unas digestiones más agradables, menos estrés, más control emocional incluso, por el vínculo tan estrecho que tiene la microbiota con las emociones. La microbiota son los bichitos, vamos a llamarlo, las bacterias que viven dentro de nuestro cuerpo. Tenemos millones y millones de bacterias dentro del sistema digestivo y nos ayudan a estar mejor y tienen una relación muy estrecha, como decía, con el sistema inmunitario y con las emociones, con el bienestar emocional. Bueno, a ver, todo este rollo para deciros, si usáis kombucha, la habéis usado, me lo comentáis abajo en el canal. Es muy difícil de encontrar a quien, en Valencia, solo he visto de momento un herbolario, tienda naturista, donde se vende y justo es lo que os voy a comentar. Esta mañana fui a comprar una botellita de kombucha y cuando estaba en la caja a punto de pagar, pues se me cuela un señor que se ve que había pagado ya, un señor así mayorcete, y se acerca al cajero que estaba hablando conmigo en ese momento para cobrarme y le dice, mira, mira, que he visto que tenéis una oferta de la segunda unidad a la mitad de precio y yo he comprado una y la acabo de ver ahora y quiero aprovechar la oferta y quiero preguntarte si puedo comprar la segunda ahora, aunque ya me había ido, ya había pagado, y me ofrecéis la segunda a mitad de precio. Y el cajero, el señor o el dependiente, como el quieras llamar, le dice al señor, no señor, ya hemos cerrado su ticket, no le puedo dejar la segunda a mitad de precio. Y yo me quedo mirándolo y le digo, pero a ver, pero ¿qué me estás contando? ¿Cómo no le vas a dejar la segunda a mitad de precio si es una oferta que tenéis y él ya se ha comprado la primera? ¿Qué importancia tiene que hayas cerrado el ticket? Pues le dijo simplemente que no, que no se podía porque el señor ya lo había comprado. Que el tema viene a, si puedes dejar a un cliente satisfecho y te cuesta lo mismo dejarle satisfecho que dejarle molesto como ha sido este caso de esta mañana. Digo, pues déjale satisfecho y se va con una sonrisa, a ver, lo que te está pidiendo el cliente es comprarte. Te está pidiendo comprar, o sea, no te está pidiendo una hoja de reclamaciones, no te está pidiendo que le devuelvas el dinero porque bla bla bla, porque se siente... No, te está diciendo quiero comprarte más y va y te giras hacia él y le dices, no señor porque ya hemos cerrado su ticket, ¿qué te cuesta abrirle el ticket de nuevo? ¿Qué te cuesta? Pues cancelarle lo que sea. Es que además yo luego me paraba a pensar y digo, pero es que si este señor se pone tonto o es un poco pillo, pues le dice, vale, pues quiero devolver el producto que me acabo de comprar. Porque está en su pleno derecho de devolverlo, este comercio devuelve el dinero a los clientes insatisfechos, este señor podría haber dicho, quiero devolver el dinero de este producto. Entonces, le devuelves el dinero, luego vuelve a entrar en la tienda y se compra ese producto con la segunda unidad. Y la segunda unidad, según la oferta que había en ese momento, se la lleva a mitad de precio. Yo la verdad es que no lo entiendo, no lo entiendo. Y todo esto viene a que, no sé, si trabajáis en contacto con el consumidor, seáis dependientes, seáis camareros, seáis telefonistas, seáis lo que sea. Caramba, pues si hay situaciones tan fáciles de resolver que solo implican ponérselo fácil al cliente, pues todos están contentos. Y al final ese señor, pues seguramente si le dejas con una sonrisa, pues vuelve a comprarte más contento, porque se va a acordar más de ti. Y si le dejas un poco molesto porque se siente estafado, porque no ha podido comprar la segunda unidad, pues a lo mejor te compra menos. Bueno, nada, decidme eso, qué pensáis de esta anécdota, qué pensáis de la kombucha, como os decía antes. Y nada, nos vemos en otro vídeo del canal. ¡Hasta luego!